En vibrar, reír y llorar Gira el mundo Parece no importar Más profundo Lo que voy a hacer es una reinterpretación del Zodiaco de Dendera Este bajo relieve Y es como interpretarlo y llevar las imágenes al dibujo vectorial Desde una pizarra electrónica como un archivo digital Ese archivo, ese dibujo vectorial Luego lo paso a impresión Lo imprimo sobre papel o creo que lo voy a hacer sobre una transparencia Y eso lo enmarco en resina poliésterilana de vidrio Que tiene que ver por ahí con un criterio de conservación y de eternidad en un punto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!